Seguimos con más información y nos vamos a ocupar ahora del paro de los docentes. Es el segundo día reclamando paritarias nacionales. Y atención porque hay dos fallos que suspenden los descuentos que había anunciado el gobierno bonaerense a los que no iban a trabajar. El paro nacional docente se cumple en todo el país por segundo día consecutivo. Convocada por Cetera en reclamo de paritarias nacionales y con amplio respaldo en casi todo el interior, la medida de fuerza tiene repercusión dispar en la ciudad, la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Mendoza, Salta, San Luis y Jujuy. En estos distritos muchas escuelas estuvieron abiertas y en actividad. El descuento de los días no trabajados y la quita del ítem de productividad en el caso de Mendoza son variables en juego. En la provincia de Buenos Aires, el conflicto salarial docente trabado en paritarias sumó dos fallos judiciales. A pedido del Frente Gremial, el juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias, interpuso una cautelar contra la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral. Otra magistrada, María Ventura Martínez, intimó al gobierno bonaerense a devolver los descuentos por paros realizados en forma irregular. El ministro de Trabajo Provincial, Marcelo Villegas, ya anticipó que apelará a las medidas, aunque señaló que en la audiencia de conciliación y mesa paritaria previstas para mañana, el gobierno bonaerense está dispuesto a dialogar y a seguir buscando alternativas para mejorar la propuesta salarial hasta ahora rechazada por los sindicatos. En el ámbito porteño, las negociaciones paritarias con los maestros se retomarán esta tarde a las 19.